Bueno, pues fíjense qué cuadro les tenemos preparado para estas Navidades. Y es que el próximo 21, el próximo sábado, tenemos una cita obligadísima en la sala M100 con nuestro artista Nani Cortés. Muchísimas gracias por estar en Miracórdoba. Bienvenido. Hola. Antonio Llanos, bienvenido. E Israel Llanos, muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros y por alegrarnos la Navidad. Y como digo, una cita obligadísima el próximo sábado, Nani. Hombre, a ver, obligados tampoco están, pero si vienen sería maravilloso. Bien acogidos van a ser, ¿verdad? Hombre, claro, por supuesto. Bueno, ¿qué vamos a encontrar en esa sábado? Pues alegría sobre todo. Y fiesta y flamenco a tope. Y mucho, aparte de que yo hago mi concierto, tenemos muchos invitados. Como Las Chuches, mi hermano Lin Cortés, Jairo de Remache, no sé, unos pocos. Aparecerá por ahí, seguro que aparecerá alguno que otro. Una San Bombán que va a tener lugar el próximo sábado a las 9 y media de la noche. Y para las que quedan muy pocas entradas, Antonio. Sí, quedan poquitas ya. Bueno, ¿cómo se viven los momentos previos a trabajar con el artista Nani? Como manager. Está muy bien. Bueno, yo sé que todo esto tiene muchísimo trabajo, ¿verdad? Sí, hombre, tiene su alegría y sus penas. Y trabajar de la mano de un grande, del flamenco. Sí, la verdad que es un gusto. A él se lo curra bien, se lo curra bien. Bueno, yo sé que tenéis varios proyectos en mente, de los que luego hablaremos. Pero vamos a ahondar un poquito más en esa próxima cita, en esa próxima San Bombán de este sábado. Que va a empezar a las 9 y media de la noche y que, como decía antes, va a estar rodeadísimo de buenas personas y de buenos artistas. Exacto. ¿Quiénes van a estar? Pues como ya te he dicho, mi hermano Lin, Las Chuches, Elena Vargas, Jairo de Remache. Es que no se lo hará vivo, pero es que hay muchos. Estamos viendo ahí detrás ya el cartel de esta presa. Luba Carmona, San Bombán, Rafa Cheroki, ahí los pongo. Como Manuel Vega. Una San Bombán que empezará a las 10 y media y a las 9 y media, como decía antes, se abrirán las puertas. Bueno, Nani, conocido por toda Córdoba, sobrino del Pele. Y Nani, que también me contaba antes, fuera de cámara, una anécdota que a mí me gustaría que compartieses con nosotros. Y es que con 8 años le cantaste nada más y nada menos que a Camarón de la Isla. ¿Cómo fue aquello? Bueno, a ver, yo me juntaba mucho con la gente mayor en esa época que mi tío el Pele siempre estaba en el rincón del cante. Y me iba mucho con él. Entonces un día cantó Camarón, me fui con mi padre y nada, y le canté allí en el camerino y cantamos los dos. Y ya no recuerdo más nada porque me quedé frito y ya no me recuerdo más nada. Bueno, y con Paco de Lucía también me contabas algo. Con Paco de Lucía, sí, eso hace ya unos añitos. Que quería escucharme en directo porque quería escucharme en directo y que quiero que te venga a mi casa y que te quiero escuchar en directo. Y pasé un fin de semana con él en su casa, en Panamá de Mallorca. Bueno, Nani, que no para y que hace una semana ha grabado un villancico, luces de colores, junto con Amalia Barbero, Lía y junto con tu hermano Lin. ¿Qué nos puedes contar de ese proyecto? Pues nada, surgió por ella y por el marido, por el toto, y nos ofrecieron grabar el videoclip este y bueno, lo hicimos. Y la verdad que bueno, un videoclip más y la verdad que está muy gracioso. Sale por ahí mi madre bailando también. Exactamente, donde participa también la familia, estamos viendo. Sí, un campechano. Sí, la verdad que el flamenco alegra en cualquier época del año, pero mucho más de cara a la Navidad. Claro. Antonio, ¿qué próximos proyectos? Que decíamos antes que teníais alguno que otro en mente y sobre todo de cara a primavera. Pues de cara a primavera pues estamos preparando el disco nuevo y próximamente después de la fiesta saldrá el próximo single. Bueno, este sábado también vais a estar actuando, ¿dónde? ¿En Granada? El viernes, el viernes estamos en Granada, en Mayweb. El sábado aquí la M100 y luego el siguiente fin de semana, el sábado 28, estamos en Andúja. Bueno, que no paráis, ¿no? Bueno, la verdad que... Bueno, tenemos que recordar, la venta de entradas ya está disponible entre 12 y 15 euros online a través de Ticketbell y también presencial en el kiosco de las tendillas. Nosotros, por supuesto, le animamos a todos a que acudan a esa sambomba flamenca donde, por supuesto, vamos a pasar unos inolvidables momentos ya de cara a la Navidad. Nani, a mí sí me gustaría también contigo abordar un poquito cómo está actualmente el mundo del flamenco en Córdoba. ¿En Córdoba o en General? Bueno, ya que estamos en General, General y en Córdoba. A ver, yo para mí el flamenco ya no existe. Yo me quedo con el flamenco antiguo. Porque el flamenco de hoy día, pues, no quiero mencionar personal, ¿no? Pero cada día es menos flamenco. Se ha ido desvirtuando. Sí. Ya a flamenco le llaman a cualquier cosa. Y a mí el flamenco es Manolo Caracol, porque era de Jerez, Fernanda, Bernarda, Camarón. Y eso se ha ido ya. Ahora le llaman flamenquito. Todo el mundo, vamos a un sitio a escuchar un poquito de flamenquito. Flamenquito no existe. O flamenco no flamenco. Y para mí, la verdad, cada vez, de hecho, estoy más mosqueado con esto. Y el reggaetón también me tiene la vida, Marga. ¿Y qué crees tú que se podría hacer para recuperar lo que es la esencia del flamenco? Es que eso no se puede hacer nada. Es que esto cada vez va peor. Eso ya es... O se nace, y hubo esa época, y esa época ya no se va a recuperar más la vida. Claro, porque hay que nacer flamenco, lógicamente. Y pasar fatigas, y pasar cosas, y ya no. Y vivimos todos más gustos y todos muy bien. Antonio, trabajar con los flamencos duros. Bueno, a mí me ha ido bien. No te puedes quejar. Yo no me puedo quejar. Bueno, y ya de cara a la próxima primavera, como decíamos, ¿qué temas van a sonar? Pues en principio vamos a sacar un single, que ya te digo que lo vamos a sacar después de la fiesta. Sacaremos un single nuevo. Y estaremos preparando lo que es el próximo disco. Vamos, que lo queremos sacar para primavera, para antes de feria. Bueno, y para todas las personas que nos están viendo, para que acudan a esa zambomba flamenca de este próximo sábado, no sé, contarnos algo. Ya sabemos los artistas que van a actuar, pero ¿qué temas vamos a encontrar? Pues Navidad y flamenco. Navidad y flamenco, que no falte una buena fusión esa, Nani. Navidad y flamenco. Por supuesto. Yo haré cosas de mi disco y cantaremos también algún villancico que otro. Va en mezcla de todo. ¿Cómo vive Nani la Navidad? Pues como todas las navidades, con la familia siempre. Es lo que uno quiere, estar con su familia. Es importante pasar tiempo. En esas fechas, claro. Como que digo de irme en Navidad, mi madre me ahorca. Bueno, yo no sé si hoy te vas a arrancar con algo, pero a nosotros nos gustaría, lógicamente, además que ya que vienes con este cuadro, que nos cantaras un poquito de lo que vamos a encontrar el próximo sábado. Antes, luego singa, ley de vida, ¿no? Ese, claro. Cachito, ¿no? Ya no me dicen, no me cogen la mano, no somos felices. No estamos acostumbrando a vivir sin amor. Y no nos damos cuenta que nuestro ángel se muere. A ver... A ver... Un aplauso, Antonio. Que se me ha pillado. Que aplaude también por aquí Marcos, que Marcos se ha quedado también para escuchar a... Gracias, Marcos. Yo lo invitaba a que nadie se ha amallado de una despedida de un villancito o algo. Y ya lo han visto. Ya lo han visto que sobran los motivos para que acudamos el próximo sábado a esta zambomba. Nani, ha costado tenerte con nosotros, pero... Sobre todo cantar, pero... Y sobre todo cantar. Por eso te tenemos que agradecer muchísimo que hayas ido con nosotros en Miracorda. Esperamos que muy pronto nos podamos ver de nuevo aquí en este plató. Y, por supuesto, nos vemos el próximo sábado. No falten. Sábado, ¿eh? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio Llano. Y a vosotros. Israel Llano. Muchísimas gracias a los tres por venir.